Hola, en el día de hoy les traigo una propuesta súper interesante de detalles que no deben de faltar para la decoración en el día de tu boda. Soy Geraldine Rivas y bienvenidos a la sección de Unboxing en Wedding Seasons. Esta propuesta, muy creativa, nos las envió Dulces Detalles. Ellos son una empresa de personalización de artículos, de desayunos y decoraciones románticas y nos enviaron esta propuesta para nosotras compartirlas con ustedes y que les sirva de inspiración para ustedes novias en el día de la boda. Vamos a ver de qué se trata. De entrada me gusta mucho porque tiene un toque vintage, se ve bien delicado, se ve bien bonito. Y les voy a mostrar cada una de las piezas que tenemos aquí. Tiene dos copas personalizadas, también trae un joyero de cristal personalizado también con un corazón y trae también la bandeja de madera. Esto tiene un costo de $1,100 pesos, lo pueden solicitar a través de nuestra plataforma en la empresa Dulces Detalles que es parte de nuestros aliados en Wedding Seasons. Cuéntenme qué les parece. Si quieren ver otras propuestas de Dulces Detalles, pueden visitarnos en Wedding Seasons en la categoría Personalización y Detalles o visitar sus redes sociales. Espero que les haya gustado este contenido. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página web WeddingSeasons.app. Hasta la próxima.